Vamos a empezar la clase, nos toca ahora revisar la semiología de las funciones vitales, ¿no? Vamos a revisar presión arterial, pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la saturación. Recordar que esto es una, no podemos agotar el tema en la teoría, ¿no? Se espera que lo terminen de revisarlo en su libro. Entonces, empezaremos diciendo qué cosas son las funciones vitales. Las funciones vitales, como puede más o menos sugerirlo su nombre, van a indicar el estado fisiológico del paciente, especialmente de algunos órganos como el corazón, los pulmones, el cerebro y la respuesta que tiene a diferentes órganos, a diferentes estímulos, ¿no? Por ejemplo, una persona que se cae súbitamente, tiene una fractura, puede eso afectar tanto su frecuencia respiratoria, tanto como el pulso va probablemente a estar tachicárdico. Una persona que tiene una hemorragia interna, seguro que va a afectar prácticamente todas estas funciones. Entonces, una ventaja de esto es de que se van a expresar de manera inmediata los cambios y podemos tomar decisiones inmediatas sobre la atención del paciente. Lo otro importante es que se expresan en valores cuantitativos, o sea, los vamos a medir, vamos a tener números que nos facilita más esta apreciación, pero también hay que entender que pueden cambiar en diferentes momentos del día, de modo que hay ciertas variaciones dentro de los rangos en que se van a considerar normales, ¿no? O sea, no vamos a tener la misma presión, la misma frecuencia todo el día. Todo eso va a poder variar. ¿Cuándo debemos medir? En realidad deberíamos medirlo casi siempre que tenemos un encuentro con el paciente. De hecho, al ingreso y al egreso de un centro asistencial deberíamos poder medirlo. En las emergencias, por ejemplo, sirve bastante para el triaje, ¿no? Uno ve a un paciente que está con funciones vitales estables, seguro que puede esperar la atención. Otro que tiene funciones vitales más bien alteradas, dependiendo el valor, puede requerir atención inmediata, ¿no? Definitivamente durante la estancia hospitalaria, cuando el paciente manifiesta algún cambio en su estado o en su condición al momento que lo estamos atendiendo, antes o después de que entre un procedimiento diagnóstico, terapéutico, por ejemplo, va una endoscopía, va una colonoscopía, va una cirugía. Y en un paciente en estado crítico, pues en un paciente, por ejemplo, que esté en la unidad de cuidados intensivos, definitivamente va a tener que seguir siendo monitoreado permanentemente. Esos pacientes tienen monitores pegados las 24 horas, ¿no? ¿Qué variables van a afectar? Todo lo que ven ahí puede variar, ¿no? Lo más frecuente, probablemente lo fisiológico, está en la edad, en el ejercicio físico. Todos hemos hecho ejercicio en algún momento, corremos, aumenta la frecuencia catiaca, respiramos con más frecuencia, nuestra presión también sube, aunque no la podamos medir en ese momento. El género también influye, el estado emocional, por supuesto que va a influir, cuando alguien está asustado, alguien está muy triste, también eso puede variar. El embarazo, con todos los trastornos hormonales y trastornos del volumen plasmático, también va a afectar, ¿no? Hemorragias, hormonas, medicamentos, esto es muy importante tenerlo presente y preguntar. Ahora que ustedes están aprendiendo semiología, hacer historia clínica, muy importante precisar los medicamentos. Aquí tenemos a veces el problema de que los pacientes no aprenden el nombre de lo que toman. Te dicen, doctora, la pastillita roja, doctora, la pastillita amarilla. Entonces, por un lado insistir, que aprendan el nombre, y por otro lado hay algunas páginas donde se puede reconocer el nombre de la tableta por el tamaño y la forma, ¿no? Uno entra a internet, busca esta página y lo puede reconocer. Definitivamente la fiebre, afectar considerablemente las funciones biológicas. Entonces, empezaremos con la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial va a ser la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, con qué intensidad el ventrículo izquierdo infunde esa sangre hacia el organismo y esa sangre se va, y esa fuerza se va a reflejar en esta pared de los vasos. Esta presión arterial se mide de manera directa con catéteres en la luz arterial. Entonces, se le pone al paciente un catéter en una arteria que usualmente es la arteria radial y se monitorea permanentemente la presión arterial. Esto es una situación exclusiva de las unidades de cuidados intensivos. Pues imagínense, le vamos a poner a todos nuestros pacientes una canalización de la arteria radial para tomar la presión. Entonces, lo que nosotros medimos de manera no invasiva es la tensión arterial, que es la misma, o sea, la misma magnitud de la fuerza, pero es el sentido contrario. De modo que lo que medimos es en realidad la tensión arterial que va a reflejar la presión arterial. Esto es lo que vamos a medir con los tensiómetros que usamos, que son de diferente tipo, que también ya vamos a ver, ¿no? Ahora, de hecho, no son idénticas ni la presión arterial y la tensión arterial, pero son de magnitudes iguales, de modo que nos sirve para poder interpretar la presión arterial. Hay algunas situaciones como, por ejemplo, en las personas obesas que puede ser mayor porque en la persona obesa la distancia que hay entre la arteria y el tensiómetro va a ser mucho mayor. Vamos a requerir más fuerza para apretar, ¿no? Entonces, ahí puede haber alguna diferencia en los valores. ¿Qué tipos de tensiómetros tenemos? Básicamente son los que tenemos acá. Y los de mercurio, que son los que vemos en los hospitales, los que ya han ido a su práctica el día de hoy, probablemente algunos, o si no lo han hecho el día, lo haremos mañana, pasado. Van a ver que los tensiómetros que están acá abajo, el número uno, son aquellos que solemos tener en los hospitales, ¿no? Son tensiómetros de mercurio. También tenemos los que están bajo el subtipo 2. Entonces, y este se llama tensiómetro de brazalete. Estos tienen una cámara inflable, todos, que es el manómetro, y el manómetro que debemos dejarlo en cero, tener cuidado de que la bombilla, la perita esta de bulbo de goma, esté completamente abierta al inicio para que se vacíe todo el aire que hubiera podido entrar en un uso previo del tensiómetro. Entonces, cerramos la válvula de presión, que está acá arribita, ¿no? En la figura 2. Cerramos bien esa válvula de presión y entonces empezamos a insuflar. Luego de insuflar, cuando desaparece la, cuando subimos a un nivel apropiado, dependiendo de la presión arterial basal de la persona o lo que subimos basal, entonces empezamos a soltar esta valvulita de presión lentamente, no tan rápido, aquí se pone una velocidad de 30, 50 segundos, nos debe demorar. Entonces, ahí vamos a obtener la presión arterial. Hay algunas complicaciones a veces, por ejemplo, un paciente que tiene una arritmia o tiene bradicardia, probablemente en bradicardia tenemos que ir más lento para poder detectar los latidos, ¿no? Entonces, esas son cosas que van a hacer ustedes ahora en la práctica. Y tenemos ahora estos tensiómetros digitales, que son los que la mayoría tenemos en casa. Dan la facilidad de que la lectura está dada en la misma pantallita. O sea, entonces, nos da lectura de la presión arterial, nos da también la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, puede que no sean tan tan confiables como los de mercurio, los de brazalete, pero sirven para un uso, sobre todo, domiciliario. Entonces, ¿qué conceptos son importantes dentro de la presión arterial? Tenemos la presión sistólica o máxima. Es el mayor valor que se produce en la presión durante la elección ventricular, ¿no? La fuerza con que el ventrículo izquierdo, su mayor presión con la fuerza que elimina, que bombea la sangre. Y va a ser el primer sonido que vamos a escuchar cuando estemos tomando la presión. Si ustedes tienen su tensiómetro en este momento, no sé si están en la mayoría en su casa o de repente en el hospital, practiquen esto después para que, porque una cosa es escucharlo, otra cosa es hacerlo, ¿no? En todo caso, mañana lo hacemos con el grupo que está. Entonces, ese es el primer sonido que vamos a escuchar. El otro concepto es la presión diastólica, también llamada presión mínima, que es el menor valor observado durante la diástole, ¿no? O sea, durante la diástole es el momento que el ventrículo se relaja. Y este va a corresponder al último sonido que escuchamos. Y estos son los dos sonidos en los que registramos en nuestra valoración de la presión, por ejemplo, 120-80, 120-70, 130-90, en fin. Tenemos también un concepto que es la presión diferencial o del pulso. Esto es sencillamente una resta entre la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, vamos a suponer que este paciente tiene una presión sistólica de 120 y su presión diastólica en 60. Entonces, la presión diferencial o del pulso va a ser de 60, ¿no? Una suma, una resta sencilla. Otro concepto importante es la presión arterial media, que se obtiene, como ven ustedes en la fórmula, y arriba está también ejemplificado. Multiplico por dos la presión diastólica, le sumo la presión sistólica y esto lo divido entre tres. Entonces, nos da este valor de la presión arterial media, que sirve también para monitoreo de pacientes, sobre todo en pacientes que están delicados. En algunas situaciones, el paciente está en shock, de modo que le tomo la, o intento tomarle la presión con el tensiómetro, y no voy a poder escuchar los ruidos. Entonces, solo me queda tomarle una presión arterial palpatoria. ¿Qué hacemos ahí? Presionamos con el dedo en el pulso radial, insuflamos el manguito, y cuando sentimos la desaparición del pulso radial, entonces marcamos ese valor, y es lo que vamos a registrar. Y podemos poner, como en este ejemplo, presión arterial palpatoria 50 milímetros de mercurio. Ahí no podemos tener los valores, ¿no? Entonces, es una medida que se usa para aproximarse a la presión en personas que están en shock, o de otra manera de tomarla. Pues aquí, de manera gráfica, pueden ver ustedes cómo es cuando la arteria está comprimida, sin flujo, ¿no es cierto? Estamos presionando el manguito, luego vamos soltando el manguito, y ya el flujo empieza a pasar. En algún momento sentimos el segundo ruido, que es la presión diastólica. Y aquí se equipara con la onda del pulso. Entonces, cuando ustedes toman el pulso, van a sentir, probablemente no al inicio, pero con la práctica, van a poder sentir que sí, que hay una onda en el pulso. En algunos casos, esta segunda pequeña ondita es más percibible. En algunos otros casos, no. ¿Qué condiciones tenemos para tomar la presión arterial? Primero, el ambiente tiene que estar tranquilo. Idealmente, el paciente debe haber estado reposando, o sea, no necesariamente echado por estar sentado. No es que el paciente, por ejemplo, está llegando apuradísimo al consultorio, entra corriendo y le toma la presión. No, tendría que esperar, que se siente, conversar, que pase un minuto, unos cinco minutos, y en ese momento tomarle la presión. Ideal, pues, el paciente no debe fumar ni tomar café la media hora previa, porque sabemos que estos son factores que pudieran aumentar la presión arterial. Tenemos que elegir un brazalete, que sea del tamaño de, dependiendo el brazo de la persona. Una persona más gordita, pues, requiere un brazalete, un brazalete más grande, una persona más, este, más flaquita podrá usar un brazalete más pequeño. Y también hay brazaletes apropiados para los niños, ¿no? Este es un factor que a veces no lo tomamos en cuenta y a veces no podemos porque usualmente no lo tomamos en cuenta. Ponemos la medida. Tenemos que tener que el esfingomanómetro esté bien calibrado, desinflarlo lentamente y realizar dos o más lecturas, ¿no? Porque de repente la primera, el paciente está un poco ansioso, entonces puede afectar la media de la presión, se conversa un rato, lo vuelven a tomar y entonces tenemos estos dos valores para comparar. Entonces, tenemos a nuestro paciente, como vemos en la figura, en la primera figura de la izquierda, ¿no es cierto? El médico le está colocando el brazalete, este brazalete tiene que estar ajustado sin que esté apretado, pero sí está ajustado y vean que el borde inferior del brazalete tiene que estar entre dos a tres centímetros encima del pliegue del codo. Como vemos en la figura del medio, nos da ese espacio para poder palpar la arteria brachial, que es ahí donde vamos a poner el estetoscopio. Entonces, vean ustedes ahí cómo coloca la campana del estetoscopio. A veces cometemos el error de repente por comodidad, no sé, de poner la campana del estetoscopio debajo del brazalete, ¿no? No es lo apropiado. Lo apropiado es hacer como están viendo en la foto. Empezamos a insuflar y vamos leyendo la lectura. Lo otro importante es que el manómetro esté a la altura del corazón del paciente. Acá en la foto no lo podemos ver, pero está en la mesita, que está al costado de la paciente, de modo que está a la altura de su corazón. ¿Cuáles son los valores adecuados? Eso ha variado un poco. Ustedes ven aquí en la tablita de la derecha, son diferentes guías. Por ejemplo, la primera que se ve es la guía del Colegio Americano de Cardiología. La segunda es la Sociedad Europea de Cardiología. Las otras son las guías NICE, que son de los Institutos Nacionales de Salud. En fin. Entonces, puede haber algunas variaciones. Como ustedes pueden ver, en una de ellas, lo óptimo es menos de 120 y menos de 80. En cambio, en una de las guías americanas, con menos de 80, ya tenemos un valor, ya lo consideran elevado. Y según van aumentando los valores, se establecen estadios 1, estadio 2, estadio 3. Y dependiendo de eso, también van a hacer las intervenciones, que ya las van a ver ustedes. Es una parte de los valores apropiados para los niños, ¿no? Entonces, esto es una cosa que tenemos que actualizarnos continuamente. Y lo que viene acá abajito, que dice hipertensión de bata blanca, se refiere a que cuando el paciente viene a consulta, normalmente, pues, está ansioso, está preocupado, porque no sabe exactamente qué es lo que va a pasar, qué le va a decir el médico, si el médico le va a decir que está bien, que está complicado. Y eso puede hacer que aumente la presión arterial. Entonces, cuando uno tiene un registro único de presión arterial alta, es bueno evaluar esa situación, preguntarle al paciente si es que antes ya tuvo registros de presión alta, o si esa es la primera vez, y pedirle que se tome la presión en un contexto más relajado, ¿no? Tranquilo, donde no esté asustado, para poder confirmar que realmente sea una presión alta, sobre todo cuando intentamos hacer el diagnóstico por primera vez. Ahora, claro, que es un concepto bastante de tener este concepto, ¿no?, de hipertensión de bata blanca. Entonces, ¿qué otras recomendaciones para la toma de la presión arterial? Es primero saber si es primera toma de la presión, si el paciente tiene una historia de enfermedad arterial obstructiva, entonces acá se recomienda medir en los dos brazos y valorar. Cuando medimos en los dos brazos, sí puede haber una diferencia. Si la diferencia no es mayor de 15 milímetros de mercurio, está bien. Pero si es mayor, entonces sí podemos pensar que hay un problema obstructivo que debe ser evaluado. Y cuando hacemos esta medición, que deberíamos hacerla la primera vez que vemos al paciente, las mediciones posteriores deben hacerse en el brazo que reveló mayor presión. No debe hacerse, pues, en brazos que están paréticos, no que hay parecia o que hay linfedema porque va a alterar el resultado. En algunos casos, sobre todo en pacientes que tienen estas historias de insuficiencia autonómica como los pacientes diabéticos o que ya ellos refieren episodios de hipotensión arterial o vértigos o están tratados con bloqueantes agroenérgicos y ellos refieren esto que a veces como que les baja la presión o como se marean. Entonces, pudiéramos definir si hay lo que se conoce como la hipotensión ortostática que es aquella variación de la presión debida a un cambio de posesión. Entonces, le medimos al paciente el primero sentado, esperamos que pasen unos minutos y luego le medimos de pie, ¿no? Y vemos esta variación y también vemos si el paciente requiere alguna sintomatología. En las gestantes es bueno hacer la medición en decúbilo lateral derecho y en decúbilo lateral izquierdo porque ustedes saben que el útero puede comprimir, ¿no? Y la otra situación es el de los pacientes ansiosos que es bueno medirlos por lo menos dos veces luego de haberlos distraído y que este estemos seguros que ya les bajó. ¿Dónde podemos tomar la presión arterial? Usualmente la vamos a tomar en la arteria brachial es lo usual pero a veces pues por muchas situaciones hemos tenido casos de pacientes amputados que no tienen los brazos podemos usar las piernas entonces estas son las zonas apropiadas donde se puede medir o de repente el brazo está ocupado a nivel del codo digamos está enyesado por decir podemos medir también a nivel de la arteria radial en la muñeca, ¿no? Entonces sin embargo lo más frecuente lo que hacemos si es posible es a nivel de la arteria brachial. Este es un control que se llama MAPA este control es un control continuo de la presión arterial que se hace durante 24 horas el paciente está con su tensiómetro las 24 horas entonces se va midiendo la variación de la presión durante sus actividades diarias. ¿Para qué sirve? De repente dudo pues en ese diagnóstico de presión arterial de repente pienso que el paciente está ansioso o quiero evaluar la magnitud de la hipertensión hasta cuánto le sube durante el día o si le sube más con actividad física con el sueño entonces este ya es una actividad que suelen que hacen los cardiólogos cuando ya hay alguna duda en el diagnóstico. Bien pasamos al pulso arterial en el caso del pulso arterial lo que vamos a medir es la onda pulsátil o sea la intensidad la fuerza de la onda pulsátil que se origina pues por la contracción del vertículo izquierdo entonces esta onda que viene con la sangre va a producir una expansión y contracción de las arterias la zona donde solemos tomarlo con más frecuencia es como ven en el dibujito en la arteria radial entonces podemos evaluar no solo muchas características del pulso ritmo, frecuencia, amplitud pero también si las arterias están un poco endurecidas o no que es lo que podemos ver en personas ancianas entonces se va a percibir como un impulso como vemos aquí en el dibujo que está abajo ¿no? este impulso es lo que nosotros vamos a sentir vamos a sentir con el dedo con los dedos que ponemos para palpar ¿dónde lo podemos tomar? lo más frecuente como les digo es hacerlo en la a nivel de la arteria radial cuando queremos valorar la frecuencia del pulso la frecuencia cardíaca pero vean ustedes en la imagen puede tomarse en cualquier lugar donde la arteria esté periférica y esté expuesta y esto también nos sirve para valorar la llegada de sangre la perfusión del tejido ¿no? porque de repente palpamos por ejemplo en los los pulsos pedios y no palpamos pulso y decimos algo está mal palpamos en el femoral y si encontramos pulso ¿no? y no en el pedio entonces eso que nos orienta que no hay una irrigación adecuada que la sangre no está llegando bien hasta los pies hasta la la arteria pedia ¿no? probablemente algún problema de insuficiencia arterial en el paciente ¿cuáles son sus características? primero las frecuencias el número de ondas que es lo que vamos a contar los valores normales van más o menos de 60 a 100 un pulso deficitario es aquel en que hay diferencia entre la frecuencia del pulso lo que medimos en la arteria radial y lo que medimos en la frecuencia cardíaca con el estetoscopio ¿no? aquí si es menor a la frecuencia cardíaca le llamamos pulso deficitario un ejemplo de eso es la fibrilación auricular también vemos el ritmo el ritmo debe ser regular ahorita por ejemplo ustedes pudieran en este momento palpar buscar su arteria radial y ver y describir cómo es el pulso de cada uno de ustedes ¿no? puede ser irregular pensamos en algún arritmen o en cualquier trastorno del ritmo pudiéramos suponer que hay contracciones ventriculares auriculares prematuras que ya todo eso lo vamos a definir si hay alguna alteración pues seguro que le vamos a pedir al paciente por lo menos un electrocardiograma y lo vamos a definir también debemos definir el volumen o la amplitud que va a ser la fuerza con la que la sangre está presionando a las arterias normalmente el pulso es palpable a ver palpense ahorita para que vean si ustedes lo paltan en una persona que esté en shock van a ver que casi no hay pues amplitud no hay esa fuerza de pulso entonces con la frecuencia uno tiene que aprender a sentir cuando un pulso es de buena amplitud o de baja amplitud también vemos la elasticidad una arteria normal va a ser elástica suave una arteria ya digamos de personas mayores podemos verla que esté que esté más dura eso lo van a palpar en personas ancianas entonces todo esto puede ser ahorita lo escuchan pero la idea es que en el momento de su práctica lo puedan lo puedan ejercitar ¿cómo debemos hacer de tomar el pulso? ¿cuál es lo adecuado? pues el paciente primero debe estar cómodo siempre debe estar cómodo debe estar con su con su extremidad apoyada como vemos en el dibujo no al aire sino apoyada para que esté relajado aplicamos las yemas del dedo índice y el dedo medio a veces podemos aplicar los tres dedos hasta que encontremos la arteria y vamos contando los latidos si el pulso es regular si el ritmo es regular podemos contarlo en 15 segundos o en 30 segundos y multiplicarlo por 4 por 2 según corresponda pero si el pulso es irregular entonces si debemos contarlo al minuto completo o incluso más para tener certeza de cuál es la frecuencia del pulso ¿no? entonces siempre registramos los hallazgos tomamos eso lo registramos en la historia clínica y bueno vemos las decisiones que corresponden que podamos tomar ¿qué alteraciones? pues las más frecuentes que vamos a ver es la bradicardia cuando la frecuencia es baja es menor de 60 latidos y la taquicardia cuando es mayor de 100 latidos vemos ahí todas las condiciones que nos pueden hacer pensar cuando encontramos bradicardia ahora los deportistas deportistas de verdad pueden tener una frecuencia cardíaca baja y es normal ¿no? pueden llegar hasta 50 40 y para ellos está bien ¿no? pero el resto de la población pues una frecuencia menos de 60 debe hacernos pensar en alguna condición que debemos investigar pueden ser drogas puede ser un problema hormonal puede ser la hipertensión endocraniana o ya enfermedades cardiovasculares y pues la taquicardia lo más frecuente es el ejercicio pero también las gestantes los procesos infecciosos la fiebre el hipertiroidismo son algunos de los ejemplos en los que podemos encontrar taquicardia este concepto es importante conocerlo es el concepto de pulso para el ojal en una situación normal cuando inspiramos ustedes lo practican con ustedes mismos van a ver que en la inspiración como vemos en el directito de arriba la amplitud del pulso va a bajar y cuando inspiramos aumenta eso es normal y tiene que ver con la variación de los volúmenes debido al cambio de la caja toráxica eso es normal si medimos eso una diferencia no va mayor de 10 milímetros de mercurio entonces si notamos que hay mucha diferencia entonces ¿cómo lo como lo tomamos? le ponemos el manguito del tensiómetro al paciente y tomamos la presión arterial le tomamos la presión cuando el paciente respira profundo cuando inspira retiene el aire ahí le tomamos la presión y anotamos luego le pedimos que expire le pedimos que expire y le volvemos a tomar la presión si hay una variación mayor de la presión sistólica de 20 milímetros en el pulno entonces ahí tenemos presión paradojal como ven el ejemplo de ahí al inicio le tomamos 130-80 y luego 180 entonces hay una caída más de 20 esto indica un pulso paradojal positivo esto es una situación delicada en realidad es una emergencia porque ahí ha habido un aumento de la presión intratoráxica un ejemplo de eso por ejemplo es un taponamiento cardíaco y taponamiento cardíaco se puede dar por una pericarditis se viene el líquido la bolsa pericárdica y el paciente va a tener problemas y el corazón del paciente va a tener problemas de movilidad entonces es un concepto importante de tener entonces ya cuando ustedes revisen un poco más porque no nos podemos extender mucho por el tiempo van a ver acá en rojo las formas o las diferentes patrones que puede tener el pulso arriba vemos un pulso rítmico regular con amplitud igual en cambio abajo vemos que no en la segunda vemos que hay diferente amplitud del ritmo en la tercera vemos que hay ondas en alguna de las pulsaciones y en otras no acá vemos un pulso alternante uno es de una buena amplitud el otro de baja amplitud acá nos puede sugerir una insuficiencia cardíaca entonces así van a ver diversos patrones que ustedes deben buscar palpar a todos sus pacientes idealmente mañana por ejemplo a todos los pacientes tomarles el pulso y tratar de definir qué tipo de pulso tienen acá tenemos otros ejemplos entonces vean lo importante acá de este gráfico es que vean ustedes hacia el lado de la derecha qué cantidad de enfermedades o problemas médicos pueden ustedes diagnosticar solamente con palpar el pulso nada más entonces es una es una actividad importante una actividad tan simple no podríamos pensar tan tonta voy a palpar el pulso no más pero vean ustedes la cantidad de enfermedades que pudiéramos pensar o prevenir el paciente también vamos a hablar del pulso venoso solamente una palabrita acá nos informa sobre la actividad de la aurícula derecha y del ventrículo derecho se ve en el lado derecho del cuerpo y tiene que ver con el aumento del retorno venoso entonces pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha problemas hepáticos vamos a poder ver cómo varía este pulso en la gráfica de la izquierda es donde intenta ejemplificar las ondas que se ven normalmente vemos la B y la A no es tan claro más lo vemos en pacientes que tienen ya un problema cardíaco y nos puede sugerir alguna patología como la que vemos acá una estenosis tricuspide una hipertensión pulmonar a veces en la mañana les decía los sabinos que han rotado que pena que no pudieron ver a la paciente porque no quiso pero tenía un pulso venoso muy clarito vamos a ver si mañana de repente comienza la venosa luego hablamos de la frecuencia respiratoria sabemos que la respiración es un proceso que hace que el oxígeno ingrese al organismo para que sea llevado a los tejidos va a tener dos fases la inspiración la expiración el centro respiratorio se encuentra en el bulbo reactivo y es sensible a las variaciones de CO2 entonces cualquier lesión a este nivel va a cambiar los patrones respiratorios entonces la frecuencia respiratoria es el número de veces que la persona respira por minuto ideal es medirla cuando la persona está en reposo y sin conciencia de que la van a medir no le podamos decir al paciente señor señora le voy a medir la frecuencia respiratoria no tenemos que hacerlo de manera que no se no se dé cuenta no puede aumentar con condiciones como la fiebre y los valores normales en un adulto van entre 15 a 20 ciclos si es mayor de 25 menor de 12 ya podemos considerarlo como una situación anormal ahora van a observar que los hombres tienen un tipo de respiración diferente a las mujeres en el hombre es más bien toraco abdominal y en la mujer más bien es costal y en el niño más bien es abdominal pero hay otros factores como fracturas de repente la persona tiene una costilla fracturada o asitis que va a presionar el diafragma hacia arriba obesidad o las cirugías que está todo adolorido entonces no puede no puede respirar bien también va a afectar este tipo respiratorio ¿cómo explorar la respiración? lo primero es observar observar y que el paciente no se dé cuenta de que lo estamos haciendo a veces lo que hacemos es como que estamos tomando el pulso entonces el paciente cree que le estamos tomando el pulso pero lo que estamos observando es la cantidad de movimiento respiratorio o también podemos poner la mano en el tórax del paciente pero diciéndole que estamos palpando o viendo otra cosa de modo que lo distraigamos porque cuando las personas piensan que estamos midiendo la respiración siempre van a entrar en cierto mínimo estado de ansiedad estado de alerta y va a alterar el resultado ¿cuáles son alteraciones de la frecuencia cardíaca de la frecuencia respiratoria? pues la quimia si hay más de 20 respiratorios la polimia o hipermia es cuando aumenta la frecuencia y la amplitud el paciente no solamente respira rápido sino profundo bradimia es cuando hay menos de 12 respiraciones por minuto la batimia es cuando solo aumenta la amplitud la hipopnea es cuando disminuye la amplitud es una respiración superficial rapidito y la apnea es cuando no hay movimiento respiratorio definitivamente la apnea es una condición grave entonces en cuanto al ritmo la respiración tiene este ritmo 3, 2, 1 en cuanto a la inspiración la expiración y la apnea o sea es como que dura 3 la inspiración 2 la expiración y 1 este pequeño periodo de apnea según esto hay estos 3 tipos de respiración la respiración de Kuzmaúl vemos abajo lo que intenta graficar la de Chine Stokes y la respiración y la respiración de Biot todas ellas nos hacen referencia a alguna patología la de Kuzmaúl básicamente es acidosis metabólica que puede verse en la insuficiencia renal puede verse en la cetoacidosis diabética la respiración de Chine Stokes suele verse cuando ya hay lesiones cerebrales importantes la respiración de Biot la podemos ver en meningitis o otras lesiones neurológicas graves entonces eran todo lo que podemos diagnosticar solamente con el control de las funciones vitales la temperatura corporal que viene a ser el equilibrio entre el calor perdido y el calor producido y hay varios factores que pueden alterar tanto el calor producido que es la termogénesis como el calor perdido que es la termólisis entonces de este equilibrio que es la termogénesis